¡Félix! ¿Qué eres? Por fin, ¿te acuerdas que tienes cherete? Tenemos que hablar. Por eso, digan lo que te digan, veas lo que veas y escuchen lo que escuches, recuerda que yo solo te quiero a ti. ¿Y a qué se debe esta aclaración? A los últimos acontecimientos. Tere, puede ser un poco más específica, por favor. ¡Félix! ¿A qué he estado siendo la profesora de baile del esposo de la Isabela? Ah, ya me había olvidado de eso. Mentira, no te habías olvidado. No, claro que no me he olvidado. Ese sonso me da cólera, no sé qué cosa quiere contigo. ¿Y tú bien que le coqueteas a Tere? Perdóname. Sí, ya no quiero ser su profesora porque creo que se prestan mal las interpretaciones y creo que no está bien visto. Claro que no está bien visto. Sí, se puede interpretar muy feo, la gente puede confundirse, como hoy día en la clínica. ¿Qué ha pasado en la clínica? La Isabela me empezó a tratar mal porque yo estaba conversando con su esposo, nada más. ¿Pero qué haces hablando con ese tipejo, Tere? Por favor, estábamos hablando del Peter, nada más. Y ella empezó a mandarme indirectas como si fuera una loca. Tere, ¿y por qué no vamos ahora mismo donde esa gente y le aclaramos toda esta situación? ¿Ahorita ir a la clínica? No, mejor mañana. La Isabela, el payaso de su marido y el viejito de su padre están en su casa. Yo les he visto llegar. ¿Vamos? ¡Lawra! ¿Lawra! ¡Timbre! ¡A prefix! ¡ADIOTA! ¡ICULissa! ¡Bueno cuando se póniga a jugar! ¡Muy Dios a Dios! ¡Muy buenas! ¿Se encuentra su hija y el marido de su hija? Porque de aquí no nos vamos a ir hasta que le escuchen a mi Tere ¡Esto me hacía falta! Disculpen que los interrumpa en sus jueguitos, pero los busca ¿Quién los busca? ¡Visitas! ¡Ah! Ya sé por qué han venido Seguro que Tere ha venido a quejarse porque la torta de chocolate que le invitó mi Leo en la cafetería Le ha caído mal y ahora lo quiere demandar ¿Te ha invitado a comer en la cajuetería, mi Tere? A lo mejor te ha pusangueado Isabela, he venido a hablar contigo porque ya estoy cansada de tus miraditas ¿Qué miraditas? ¡Esas miraditas! Como diciendo, no te metas con mi esposo hermosa mujer de cuerpo latino ¿Perdón? ¿Me permiten decir una cosita? ¡No! Miren, yo quiero dejar en claro una cosa A mí me interesa a mi Félix Yo lo amo Me muero por ese, me cae la baba Es cierto, él no es un adonis No es una cosa hermosa Quizás para muchos pueda resultar recontra desagradable Pero a mí no me importa Yo lo amo a mi Félix Ah, pues qué bueno que te conformes con tan poco Sí Digo no Miren A mí no me interesa Leonardo Yo lo respeto Él es tu esposo Yo sé que él es muy hermoso Él es una buena persona No, no, no Ya nos estamos yendo Ya, sí, Tere Ya Ya No me hagas sentido No se olviden que mañana me toca mi quincena Espero que esto no sea el fin de la amistad con Tere ¿Quién puede creer que se fije en mí? Bueno, sigamos Copa Copa, campana No tengo la menor duda Te lo quiere quitar